Buenos días, estimados padres de familia, estimados alumnos, mis queridos sobrevivientes del COVID, vamos a explicar la clase del día de hoy, ¿Ah? Leyas de exponentes dos. Muy bien, Luz. Saludos, dice Tamás, saludos a los muchachos. Saludos a Tamás también. Van a listar la chancla voladora, dice, si no atienden. A ver, muchachos, simple, para que este exponente se vuelva positivo, un favor, ¿Qué me dice, Valentino? Ya, ¿Cuál sería la estrategia para que esto se vuelva positivo? Está bien, se da la cuenta. ¿Cómo? Mira, mira, ¿No? Está bien lo que ha dicho, ¿Ah? Acá hay un uno, fantasmita, y esto se invierte, para que se vuelva positivo. ¿Estamos bien? Ahora, igualito, fíjate aquí, para que este se vuelva positivo, también se invierte, se da la vuelta. Todo me da vuelta, todo me da vuelta. Acá también, se da la vuelta, ¿Ok? Entonces, al dar la vuelta, te va a salir una cosa de locos. Una cosa de locos, ¿Ya? A ver, a ver, a ver. Un ratito, ya está llorando, espérate, ya está llorando. A ver, al dar la vuelta, tranquilo, estimado padre, no pasa nada, están haciendo su broma. A ver, aquí, se van a preocupar los papitos, no estén llorando. Ya, si han comido su refrigerio, estimado padre, no se asustan. No, no he comido nada. O Ruth, ¿Cómo que les grito? O tampoco, Ruth, no te pasa. Nos grita, mira. Ya. A ver, amiguitos, entonces, invirtiendo, volteando, aquí queda, eh, así, positivo. Hijito, deja de cantar tu canción, cálmate, hijito. Acá, un medio. Ahí está. Eso puede, Adrián. Si nos damos cuenta, al invertido se ha vuelto positivo. Y lo que tenemos que hacer aquí, queridos niños, es lo siguiente. Escuchen, por favor, escuchen, escuchen. El número uno invertido sigue quedando arriba, no pasó nada. Aquí viene el detalle. Este exponente, un tercio, se convierte en raíz de 27. ¿Cómo, profesor? A ver, te explico. Aquí va a quedar así, raíz cúbica de 27, que sí hay respuesta, vaya pensando. Raíz cuadrada de 36, que también ya saben. A ver, entonces, a ver, a ver, a ver. Aquí, entonces, no suspires, hijita, no suspires. Raíz cúbica de 27, que ya sabes, ¿a qué es igual? Tres. ¿Ves que sí, de verdad sabes? Seis. Ya. Ahora, si tú sumas, te faltó dos neuronas, no es siete, es nueve. A ver, aquí, entonces, si sumamos. Termina nueve. Nueve. ¿Y cuántas raíces de nueve? Tres. Entonces, la respuesta es un tercio. No, no hay. Falso. No hay. Falso, no hay. A ver. Sabía tres. Sí, sale. Sale raíz cuadrada de dos. Adivinaron. ¿Has visto bien en solución? Sí. A ver, por aquí. A ver, a ver, a ver. A ver, hijitos lindos, escuchen, por favor. No van a cometer el error que he cometido. Van a hacer lo que ahorita voy a hacer. Ya. A ver, a ver. Ya. Ahí nomás. Ahí nomás. O Ruth, no aproveche, Ruth. A ver, a ver. A ver, hijitos lindos, ya. A ver, a ver. Claro, no es todo lo perfecto. Los errores lo comete cualquiera, ¿sí o no? Ya. A ver. Ah, eso tampoco, eso tampoco. Ya, a ver. Esa raíz, es la raíz y quito, se comparte ambos. O sea, mira. Aquí arriba te va a salir así. Raíz cúbica de uno. Y aquí abajito, raíz cúbica de veintisiete. Lo que había obviado es la raíz de uno. Aquí arriba también va a ser raíz cuadrada de uno. Y aquí abajito, raíz cuadrada de treinta y seis. Ahora sí, entender. Muy bien. Ahora sí, amigos. No. Ya, sí. Aquí. Tranquilo, amigo. Ja, ja. Acá. Raíz cúbica de uno sigue siendo uno. Ok. Aquí había sacado estrés. Ah, ya. Aquí uno y aquí seis. Ya. Ahora, aquí viene el detalle. Tenemos que hacer carita feliz. Carrita feliz. Ya. Ah, tranquilo, bebé. Haciendo carita. No, pero antes de carita feliz creo que tiene el mínimo común múltiplo. Sí. Mira, te voy a enseñar un secretito. Te voy a hacer tonterías. Por eso que me haces reír. Vete, mangas. Ya. Pégale, pégale que ya fue. Mira. Este tres lo puedo convertir a seis. ¿Cómo? Multiplicando por dos. Ya, a ambos. Mira. Se ha cambiado. Multiplicado. Dos, tres, seis. Más. Aquí te queda un sexto. ¿Ok? Listo. Ahora sí entender. En todo caso, dice no le moletes, amigo. Ya. Aquí te va a quedar la raíz. Como son iguales, se coloca el mismo denominador. Y arriba se suman. Tres. Dos. Un medio. Un medio le pongo. Listo. Entonces, atiendan, por favor. Atiendan, por favor. Atiendan, por favor. Ahí sale. Ya se olvide ya. Un medio. Pase lo que pase, no vuelve a la luz. A ver. Escuchen, por favor. Esta raíz cuadrada se puede compartir así. Ey. Arriba y aquí abajo, simplificando. Alguien me decía, profesor, haz un medio. ¿Correcto? Ya. Y para llegar la respuesta, este uno de aquí arriba, también hay un uno fantasmito abajo. ¿Se acuerdan? Sí. Y ahí hacemos oreja o extremos con tremos, hamburguesa. Uno por dos, aquí arriba lo va a hacer. Disculpen el desorden. Ok, abajito. Disculpen el desorden. Disculpen, disculpen. Ya. Va a ser. Nadie es perfecto. Nadie lo entiende. Uno por dos, dos. Y abajito, uno por uno, uno. Y el uno de abajo, ¿qué sucede? Se hace cuantas mitas. Entonces, te va a quedar raíz cuadrada de dos, que sí es la respuesta. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? O así va a ser. Ya, 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 ya. No me hagan mucho el boche. Ya. Ahí no hay nomás la broma. Ya. A ver, atiende, mi querido muchacho. Miren, miren. Evaluando. Un ratito, hijito, lindo. Amigo. Evaluando. Aquí sale lo siguiente. Atiendan, por favor. A ver, amiguito. ¿Te puedes callar, por favorito, hijo? Por favor. Ya. Evaluando. Aquí sale lo siguiente. Mira. La raíz, este, radical de la raíz es este valor. ¿Está bien? Entonces, se convierte así, mira. Dieciséis elevado a este exponente, pero al revés, así. ¿Ok? Multiplicado por veintisiete elevado a este exponente, pero al revés, así. No sé si me captan la idea. Sí. Ok. Sí. Eso me gustó. Sí. Aquí también. Ocho. Cuidado, hijito. Recoge tu pulmón. Aquí también. Cinco sobre tres. Después haz tu broma, hijito. Después, después. Sí, tú. Ok. Me gustó tu bailecito. A ver, acá. Tres arriba y cuatro aquí. Ve. Ve. Sí, estamos viendo bien. ¿Estamos bien? Bien, de esa manera se van las raíces. ¿Ya? Bien, un ratito. Voy a mandar esto al grupo, si en caso te atrasas. Ya. A ver, amiguitos. Me va a alcanzar, creo, solo para este ejercicio y ahí vamos a quedar, ¿ya? No hay tarea, no hay nada. Mañana terminamos. El tan de suerte, su ECA, lo van a dar mañana después de la clase. Fresquitos van a dar, ¿ya? Yo les voy a indicar, ¿ya? Anda, vuelve rápido. Matías iba a ir al baño. Matías, anda y vuelve rápido. No, no. Con Matías nomás los dos van a ir. Nadie más. Ya, Matías. Ya sabe quién es hijo. Ya sabe quién es. Ya, ya. No estoy pa' bromas. No estoy pa' bromas. No estoy pa' bromas. Ya, listo. Ahora, amiguitos lindos, lo que aquí vamos a hacer, por favorcito. Hasta ya copiaron, bichito. Un favor, pide, pues cual, capito linda. Ya, mira. Aquí lo que se va a hacer. Luchito, no fue esto. Sí, seguro. Ya. Este cuatro. Adelante, mi chita linda. Para que se quede, toca a ti y vas a quedar un momento. Chicos, les van a dar una información para el rendimiento de mañana. ¿Bien? Ya. Este, mientras voy repartiendo, Luchito, para que te mantengas despierto. Repárteles, papá, por favor. Mientras voy enseñando. Este cuatro va a pasar como raíz. Y se va a hacer aquí lo siguiente. Atiendan, por favor. Se va a hacer aquí lo siguiente. Miren, escuchen. Escuchen, hijitos. Ya para terminar, ¿ah? Para terminar este tema. Se va a hacer así. Raíz cuarta de 16. Este tres va a pasar también como radical. Y se va a hacer aquí raíz cúbica de 27. Aquí también va a ocurrir lo mismo. O sea, que estos exponentes, estos fracciones, se van a hacer raíces. ¿Ya? Un ratito, por favorcito. Ya. No tiene nombre. Que en paz descansa y está. Ya te contestaste. Aquí, entonces, se va a hacer raíz cúbica de 8. Aquí se va a hacer raíz cuarta de 81. Ya. A ver, hijito. A ver, hijito. Entonces, aquí. Raíz cuadrada de 16 sí tiene. Raíz cuadrada de 16 sí tiene. ¿A qué es igual? Ah, dos. Raíz cuadrada de 16. Clarines. Clarines. Muy bien, hijito. ¿Ves que sí sabes? Un ratito. Estoy mandando al grupo. Ya. Ahí lo tenemos. Ya. Lo que has dicho, Abriel, te felicito. Entonces, este va a ser 2 elevado al exponente. Amigo, amigo. Ey, ya pues, hijo. Hace rato estás jugando. Ya. Ya saben su conciencia que le estoy diciendo. Ok. Ya. Entonces, esto va a tener. Anda nomás, siéntate. Vuelve rápido. Esto va a tener raíz cuadrada de 16. ¿Estamos bien? Ya. A ver, amiguitos. Entonces, ahí voy a hacer este. 2 elevado al exponente 7, ¿no? Y aquí, raíz cúbica de 27, que es igual. Vamos, muchachos. Claro, 3. Entonces, ahí te va a quedar 3 a la cuarta. 3 a la cuarta. Aquí abajo. Claro. 2 al exponente 5 te va a quedar. Y acá, 3 al exponente 3. Entonces, mira. Todo se va a renunciar ya para terminar la clasecita. Ya, todo se va a quedar reducido a lo siguiente. Cuidado, cuidado. Aquí es 2 elevado al exponente 5. Y aquí 3 elevado al exponente 3. Ya, a ver. Y ya va a llegar la respuesta. ¿Quién me dice? Se restan qué? Los exponentes. Clarines. Voy a mandar acá el video. Tranquilo, hijito. Después juegas. Después juegas. Después juegas. Ya. Ya. Ahí nomás de... No estamos jugando, hijitos. Ya. Lo que decía su compañera. Si acá restan los exponentes, te va a quedar 2 elevado al exponente 2. Y, a ver, hijito. Y acá restan los exponentes, te va a quedar 3 elevado al 1. Muy bien. Entonces, lo que tenemos. Muy bien, hijito. Ya. Lo que tenemos, Matías. Excelente. Ya. Entonces, aquí te va a quedar... 3. 2 elevado al exponente. Cuadrado. Deja de cuadrito. 3 al exponente. 1. Ya. 2 al cuadrado. 4 al cuadrado. 3 al exponente. 1. 3. Sale 12. Sí. Ya. A ver, chequea. Antes que me digan no hay. Ya. Copia. Ahora escuchen. Ey. Se van a alistar, pero vuelven a su sitio porque la MIS les tiene un encargo. Ya, lístense y vuelven a su sitio. Y, gracias.